hola galaxia y bienvenidos al canon de agosto de 2020 allá vamos poe dameron free fall para empezar sin rodeos no ha sido el mejor libro que he leído pero tampoco creo que sea malo es entretenido y alex segura ha hecho lo que ha podido desde que en la película de the rise of skywalker apuntó el pasado oscuro del piloto con los corredores de especia de gijimi imagínate qué habría pasado si nunca hubiera sacado ese tema alex podría haber escrito más libremente sobre la infancia de poe sin estar forzado a contar cómo se convirtió en un delincuente la historia sigue a un poe dameron adolescente cansado y aburrido de vivir sin aventuras en javin cuadro con su padre después de la muerte de su madre el grupo de sorry win necesita un buen piloto para salir del planeta y poe se ofrece sin dudarlo o saber realmente a qué se dedican en cuanto huyen de la nueva república poe descubre que se ha unido a los corredores de especia y entiende que se ha metido en un mundo muy peligroso detrás de ellos los persigue una oficial de la nueva república llamada sila trun que quiere venganza porque los corredores de kijimi mataron a su familia durante sus aventuras poe entabla una relación con sorry pero también sabe que le oculta un secreto muy importante como por ejemplo que es la hija de seba bliss la jefa de los corredores al final del libro poe decide huir antes de convertirse completamente en un delincuente liberando a varios piratas y contrabandistas que iban a ser ejecutados a manos de seba bliss por una trampa poe es salvado por sorry que se enfrenta a su madre y le pide que se quede con ella para crear desde cero a los corredores de kijimi pero poe se niega en su huida del planeta poe es inspirado a unirse a la nueva república por leia organa algo que quiero pensar es que sorry puede que haya acabado con su propia madre y se convirtiera en la jefa y algo que me habría gustado es que si la trun hubiese sobrevivido para hacer el enlace para poe de unirse a la nueva república y borrar toda actividad que hizo con los corredores dar vader el intento de asesinar a vader por parte de sabe y sus compañeros falla el oro oscuro de los id logra asesinar al monstruo acuático sando siendo el primer en matar a uno en la historia buscando respuestas en la ciudad de tiz vader se encuentra con otros obstáculos soldados de nabú siendo liderados por el capitán rico lié quien tiene el recuerdo de cuando era anakin skywalker y le enseñó los controles de la nave en la amenaza fantasma este grupo de soldados también tenían el objetivo de vengar a padme amidala y a anakin skywalker y según rick se hacen llamar los amidalas como era de esperar no son rivales para vader y sus soldados de la muerte ya en la entrada a la tumba de padme las doncellas reales que le sirvieron en el pasado están todas reunidas para vengar a su amiga tengo que decir que este número dio muchas sorpresas y el artista rafael eyenko está haciendo un gran trabajo proyectando la historia de greg pack al ser vencidas pero siendo tan parecidas a padme vader decide dejarlas con vida y entrar a la tumba de padme amidala el otro día en instagram subí una portada para noviembre con su descripción y parece que volveremos a ver al asesino 8 y el mismo que asesinó a los padres de rey en the rise of skywalker y puede que veamos a vader viajando a exegol star wars charles soul sigue sin decepcionar con su nuevo número al igual que dar vader este número se centra solamente en luke y su búsqueda de la jedi misteriosa al inicio se ve a vader asesinando a un impostor haciéndose pasar por su hijo antes de irse a vendaxa que es donde encuentra sabe luke viaja al planeta serelia que es donde ha visto a la mujer en sus visiones cuando la encuentra está hoy en una barca intentando deshacerse del joven skywalker hasta llegar a una isla también llena de trampas y obstáculos por suerte el entrenamiento con yoda ayuda a luke a pasarla sin problemas hasta que es capturado en una trampa y es interrogado por nada más ni nada menos que verla aprendiz del maestro ferren bar que intentó acabar con vader en la batalla de mon cala después de las guerras clon durante su interrogatorio verla le explica que era la purga y edad y los inquisidores algo que yo da nunca le contó cuando intenta saber la identidad de luke verla consigue ver que el uke es el hijo del temible dar vader con lo cual decide llenar la trampa de agua para matarlo sería impresionante que luke haga una burbuja de fuerza como lo hizo vader en el pasado escapar y demostrar a verla que puede derrotar a vader sin embargo creo que estos cómics puede que nos cuenten como lo descubre que su padre aún puede volver hacia la luz como lo cree en el retorno del jedi si es que de verdad es su padre recordemos que su último encuentro con yoda en el episodio 6 le confirma a luke que vader es su padre mientras tanto creo que vader empezará a tener conflicto en él como menciona luke al visitar la tumba de batme es por eso que creo que el emperador lo castigará para creer que es demasiado tarde y disculpa la hermana de tongo tonga y bailar balance viajan a rusan para encontrar a nakano lash y buscar respuestas de lo que realmente pasó años atrás mientras tanto conocemos el nombre de la chica que nakano protegía cadelia parece indefensa pero esta niña consigue escapar de las manos del tispi asian o lis para que luego la misma nakano lash acabe con su vida balance y tonga llegan tarde pero consiguen información sobre dónde está nakano mientras alguien interroga bosque acerca del paradero de la neutlaniana oculta entre los escombros de naves separatistas y de la república que lucharon en su día en las guerras clon tonga intenta acabar con la vida de nakano pero antes ésta le cuenta que le pasó a su hermano y la razón por la que se estropeó la operación del pasado el que los contrató camus heredero del sindicato el lamento del doliente quería acabar con la vida de la heredera del sindicato rival el unbroken clan krintia porque estaba embarazada de él y su padre no le perdonaría que su nieto tuviera sangre de sus enemigos nakano intentó sacarla junto a tongo pero un francotirador acabó con el hermano de tonga al ocultarse crinta dio a luz pero murió poco después del parto nakano crió desde entonces a cadelia hasta que tuviese la edad suficiente para reclamar el título de heredera de los dos clanes y así acabar con la guerra entre los dos sindicatos tonga lo comprende pero antes de intentar volver con samada es asesinada por boba fett que quiere venganza esta última parte no me acabo de convencer porque no le pega al personaje de boba a matar por matar creo que habría sido mejor que le hubiera disparado con su cuerda para inmovilizarla es un personaje que no creo que mereciera vivir sobre todo porque ya se iba de todas maneras doctor afra detallado y afra se separan del resto del grupo pensando que pudieron haber muerte en la caída ya siendo tradición afra se las arregla para trabajar junto a los matones de ronenteis para luego escapar de ellos aprovechándose de las trampas encontrando el santuario interior donde crearon los anillos de valí mientras que ustasia krasan tan y loki encuentran un camino subterráneo que los lleva al mausoleo el último lugar donde descansaron los anillos afra no encuentra el anillo del zafiro pero deduce que detallado tenía intención de traicionarlos a todos para quedarse con el mérito como lo haría afra en el pasado el grupo de ustasia sí encuentra el anillo karmesí pero cuando llegan deta amenaza a ustasia para que le dé el anillo con una distracción afra parece acabar con ella para justo después saber que loki también es un traidor trabajando para teish es curioso que la escritora elisa wong nos dejara la respuesta de quién iba a traicionar a afra desde el principio recordemos que loki escuchaba un ruido que los demás no escuchaban y detalla o veía cosas que los otros tampoco veían de todos modos aunque de encontrar el anillo zafiro porque ustasia dijo que no se podía tener solo un anillo si quería seguir con vida también creo que al final teish morirá y su tía domina teish querrá venganza de clone wars battle tales rex y sus hombres intentan mantener a raya a los droides separatistas mientras esperan a los refuerzos un soldado llamado twitch sugiere la retirada esto hace enfadar al nuevo clon presentado como hitter este nuevo soldado le cuenta como en el pasado junto a un grupo de desertores clon aceptaron una misión del comandante wolfie en este grupo formado por razertrack zinc charlie y hitter llegaron a cumplir el ataque contra los separatistas para ayudar a sus hermanos llegando a confiar plenamente entre ellos aún siendo todos desertores con esto twitch entiende que nunca debe abandonar a sus hermanos pase lo que pase hitter es herido y son rodeados por los droides hasta que llegan los demás para apoyarlos pero parece que los separatistas también han llamado a más refuerzos a juzgar por la portada del siguiente número lo más seguro es que gribus ha llegado a la batalla las cosas están volviendo a la normalidad y eso se nota teniendo todas estas historias por el mes de agosto el mes que viene tendremos siete nuevos cómics y una novela y bueno aunque sea solo una novela estamos hablando del gran almirante throne sé que el libro será largo pero no puedo esperar que tiene timothy sam para nosotros por ahora estoy muy interesado por los cómics de dar vader y star wars a ti cuál cómico libro te ha parecido más interesante no olvides dejármelo en los comentarios como siempre te dejo que dejes un like al vídeo y te suscribas para más contenido de star wars sígueme en instagram para estar al tanto cada día de star wars y en las demás redes sociales en patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad yo soy sky no vi y os espero en el próximo vídeo me de force be with you always no 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 Gracias por ver el video